El merdeka 118 Aunque la gran sorpresa nos estaba esperando debajo del coloso de 679 metros Una humilde parada de comida con el mejor pancake de Malasia Y su protagonista, Mr. Chen Pues aquí tenemos al señor Chen preparándonos su plato estrella El pancake de cacahuetes Una base de harina de trigo, azúcar y maní Y hablando de cacahuetes, os cuento algo curioso Popularmente se cree que el cacahuete es un fruto seco Pero no es cierto Es una legumbre, amigos Como lo son las lentejas, los guisantes, garbanzos, etc Son una de las mejores fuentes de proteína vegetal que podemos encontrar Además de ser muy beneficioso para nuestro organismo Fortalece nuestro sistema inmune Y previene enfermedades cardiovasculares, entre otros May I ask you, how old are you? How old? I'm 69 69 Ah, 69 Beautiful I worked this about 44 years 44 years? Yeah Doing this? Yeah, do this 44 years Oh my God Still simplest, yeah Wow, very good Mmm, very nice Mmm Muy bueno, eh Tai kao min Tai kao min Tai kao min It's called this Yeah, tai kao min Oh Big face Big face Oh O sea, esto en China se llama tai kao min Que quiere decir cara ancha Vale, big face Amigos, si venís a Kuala Lumpur en Chinatown Encontraréis a este hombre 45 years doing the same 45 años, amigos Su comida es espectacular Thank you Bueno, amigos Y para coronar el día Nos vamos a comer El pancake de este hombre Con el mejor escenario posible Las Torres Petronas de fondo Mmm 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 closet 250 50 50 51 51